Bien, buenas tardes. En España son ya pasadas las seis y media, pero también buenos días en México y en América Latina, en muchos lugares hay una diferencia de horarios. Tenemos ahora nuestra sesión, nuestra tercera sesión del mes de noviembre. Quisiera comentarles que en la guía que se les envió nuevamente, creo que fue ayer o antier, espero que todos la tengan, la guía de estudio, viene el material de FOJAT, un material que recopilé sobre FOJAT. Espero que lo hayan leído. Hoy vamos a tocar algo de esa, de ese tema, tema muy importante en la enseñanza. En la enseñanza oculta lo estamos abarcando ahorita en esta estancia número tres de la doctrina secreta. También, también al día de ayer, esto sí fue al día de ayer, le remití a los hermanos de la rama Ceres el material de lectura y unos diagramas para el monográfico de los sueños que vamos a tener la siguiente semana. No esta, no esta, sino hasta el día 26 de noviembre. Me gustaría también que le dieran una lectura y ese día espero que podamos tener tiempo para clarificar si hay dudas sobre el tema. Y bien, vamos a empezar. Como siempre, les voy a llevar a las invocaciones primero. Ah, bueno, aquí están los horarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada los estuvimos indicando para que aquellos que no tienen claro los horarios, pues más o menos son estos? Si falta algún país, bueno, pues más o menos se ubican, ¿no? Estos son los países que están, estamos en contacto para estos estudios. Vamos a la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La invocación de Rara, también me gustaría que la repitiéramos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reserva. Así sea también. Y finalizamos con el, esta evocación del Upanishad. Oh, Pushan, oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo aureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea, gracias. Bien, las recomendaciones de siempre, la actividad, actividades virtuales STE para los programas. Ahorita que está saliendo el programa, creo que ya de diciembre, noviembre y diciembre de la sección española para los interesados en la temática. También en la parte de abajo, una recomendación sobre todo de la responsabilidad de nuestro estudio y la calidad de la puesta en práctica hasta donde podamos de estas enseñanzas en nuestra vida personal, sobre todo desde el punto de vista moral. Nuestra conducta diario, es muy interesante que lo analicemos. Yo les recomendaré, por ejemplo, el pequeño librito de ocultismo práctico de HPV para que ustedes lo puedan ojear y ahí viene mucho sobre el tema de la compatibilidad entre la enseñanza y la vida que uno lleva. Mañana tenemos la conferencia de Enrique, aquí la estamos promoviendo, ahí están las claves para aquellos que tienen interés y no tienen el aviso. Recuerden que es a las diez y media hora de México, que en España sería... Cinco y media me parece, sí, hora de España. Y las demás horas que ya conocen todos, pero es diez y media, martes, hora de México. Esta semana tenemos el domingo 21 de noviembre, la conferencia para las conferencias de los domingos a José Luis Mendoza de la Rama Ceres de Cáceres, España. Con el tema que ven ahí, hacia dónde nos conduce la teosofía, la segunda parte. Están todos invitados, las claves ahí aparecen, que son las mismas. Yo trato de que las claves sean las mismas para que no haya problema de todas las conferencias que... Estas y todas las que nos faltan de noviembre y diciembre, que ya están los programas preparándose. Tenemos todo diciembre también con conferencias los domingos y en enero solamente, excepto el 2 de enero, que vamos a dejarlo suspendido por las famosas fiestas. Los siguientes domingos estamos ya con la temática. También quería aprovechar para informarles que Magal y la representante de la presidencia en Costa Rica, en Puerto Rico y República Dominicana, junto con los hermanos de la República Dominicana, han organizado un seminario-taller presencial en Santo Domingo, en un lugar en las montañas allá en Santo Domingo. Nos han invitado, Enrique y a mí, y pues la propaganda ya se está distribuyendo. Los interesados, si quieren acompañarnos, va a ser presencial. De todos modos, trataremos de hacerlo también por Zoom, a pesar de que sea presencial, es una especie de retiro. Va a durar dos días, dos días y medio, más o menos. Pero ya les daremos más información. Bien, vamos a abordar ya la temática. Habíamos dejado en esta imagen el tema que traíamos desde las sesiones anteriores, de la sesión anterior. Y dice así, estancia número tres. Dice, recapitulando, no hay diferenciación con el primer logos. La diferenciación solo comienza con el segundo logos y, por lo tanto, el primero está fuera del tiempo y del espacio. Esta repetición que hace HPV sobre los tres logos, lo recuerdan ustedes, nos viene a reforzar la idea de que la diferenciación se inicia a partir del segundo logos, donde surge ya el espacio y el tiempo, mientras en el primero no lo hay. Todavía está dentro de lo que llamamos duración. Por eso insiste, no hay diferenciación con el primer logos. Aún no hay diferenciación en el primer logos, que es el logos inmanifestado. La diferenciación solo comienza con el segundo, que es espíritu y materia. Y, por lo tanto, el primero está fuera del tiempo y del espacio. Esto es importante, aunque lo repita H, este es el estilo, vamos a decir, de la enseñanza oculta y de todas las enseñanzas que se repiten en partes posteriores, porque encaja recordarle al estudiante, dado que son conceptos que deben quedarle, más que memorizados, deben quedarle claros y comprendidos hasta donde pueda alcanzar por su madurez interior. Aquí yo les presento otra vez el diagrama, ¿se acuerdan ustedes? Usando un diagrama que se presenta mucho en YouTube, sobre el cosmos. Aquí tenemos la irradiación del aceitado del absoluto en Mula Prakriti, el madre-padre, la materia primordial, que origina el primer logos inmanifestado del que estamos hablando, donde todavía no está ni en el espacio ni en el tiempo. A partir del segundo logos, del espíritu y la materia, surge el espacio y el tiempo, y son lo que dice HPV, lo dijo en un otro de los pasajes, que es a donde nosotros antropoformizamos y generamos, vamos a decirlo así, el dios antropomórfico de todos los pueblos, de todas las religiones, entre comillas. Aquí estoy indicando la primera creación, que es la noumenal, después la segunda creación, que es la fenomenal, separo con esta línea las dos creaciones. Se puede decir que esta es la materia básica, es como dice Sankaracharya, y ayer me quedó muy claro esta charla muy buena de Rafa, donde dice el barro con que se hace una vasija, las vasijas podrán tener las formas que ustedes quieran, pero la esencia de la vasija es el barro. Entonces imagínense ustedes que esto es el barro, como una analogía de lo que después será el universo en todas sus formas y su esplendor, galaxias, planetas, como la nuestra, sistemas solares, satélites, cometas, etcétera, etcétera. Este diagrama lo uso mucho porque podemos clarificar en algunos aspectos un poco más las ideas. Entonces, recuerden, el primer logos, que es el punto en el centro del círculo, el manifestado, no está todavía en el espacio ni en el tiempo. Se puede decir que es parte de la duración. Aquí, yo he estado haciendo algunas lecturas por tema de Fohat y buscando la temática de Fohat en varios autores, incluyendo a Taimi en El Hombre Dios del Universo. Por un lado, mi admiración por Taimi en su manera en presentar su temática, pero, por otro lado, hay una, ¿cómo decirles a ustedes? Un énfasis antropomórfico, o sea, de antropoformizar. Él hace una especie de crítica a los estudiantes del ocultismo por no entender que hay un dios, Isbara, que contiene los dos aspectos, o sea, espíritu y materia, que es la unidad. Me gustaría traerles unas lecturas. Enrique, le tengo que mandar algo. Les voy a mandar a ustedes para la siguiente sesión lectura sobre el tema. Y porque así comparamos con otra opinión. Y me gustaría que tuviéramos un pequeño debate, si es posible, sobre esta temática. Que yo siento, cuando hubo un hermano que se lo comentó a Enrique el martes pasado, yo lo estuve investigando en esta obra y encontré que el hermano tenía cierta razón en la crítica. Yo no diría que es crítica, es como que está inmediatamente que los estudiantes deben estar abiertos a verlo también de otras formas, no nomás de una manera, como dice la doctrina secreta. Y en ese sentido creo que sí debemos tener esa apertura, pero se notan ciertos elementos que me gustaría que ustedes y yo los dilucidáramos en una pequeña discusión, si quieren, sobre las temáticas que les voy a enviar. Dice, la radiación es la acción inconsciente. Esto es interesante sobre esa. Nos estamos refiriendo a esta radiación, si se fijan. ¿Sí? La radiación que viene del aceidad o del absoluto, que es todo esto que es aparentemente oscuridad para nuestra mente, es la verdadera luz. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Esa radiación es la que, de alguna manera, genera Mulatrakriti, el padre-madre, que son los dos aspectos. Y esos ya son los elementos que quiero que veamos, pero me estoy refiriendo a esta radiación, dice acá. La radiación es la acción inconsciente, por así decirlo, de algo a partir del cual algo irradia. O sea, la acedad irradia, pero es un método, es una acción inconsciente. No es consciente, es inconsciente, porque la acedad no tiene condición, no tiene cualidades, no tiene aspectos. Es simplemente, la mente no puede por eso tomarla, porque no tiene la capacidad, debido a nuestra dualidad, de perder, penetrar con la mente reflexiva. Debe ser con las partes espirituales hasta donde podamos. Pero la emanación, aquí compara radiación con emanación. Si ustedes analizan, a partir del segundo logos, y de majar la mente, los siete primordiales ya son emanación. Y, por supuesto, tanto la primera creación ya es una emanación, como la segunda creación. O sea, primero hay radiación de la acedad. Yo diría, sobre sí misma, para crear el campo de manifestación, que es este círculo blanco, y en el centro el punto que lo distingue. Tengo un diagrama, a ver si puedo, no, no, no lo traigo, no lo traje. Déjenme ver si puedo, en un momento dado, cuando abramos para preguntas, a ver si lo puedo subir y ustedes lo vean. Entonces, dice, la radiación es la acción inconsciente, por así decirlo, de algo a partir del cual algo irradia. Pero la emanación es algo que emana fuera de sí mismo, conscientemente. O sea, el que emana, emana de sí mismo y es consciente de lo que está emanando. La gran diferencia entre los dos aspectos. La radiación puede venir de lo absoluto, la emanación no. Aquí que quede claro, del absoluto solamente radiación, emanación no. La radiación, al irradiar tarde o temprano, seguramente será retirada de nuevo. La emanación emana y puede pasar a otras emanaciones separadamente. Se acuerda que cuando aquí hay esta irradiación y surge el primer logos, esa irradiación recorre aquí este triángulo de izquierda, gira hacia abajo y regresa hacia el logos inmanifestado y vuelve a sumergirse en la oscuridad, en la seidad, en el absoluto. O sea, la irradiación que se emanó, que irradió, regresa. La emanación no forzosamente debe regresar. La emanación es todo el cosmos y este cosmos, tarde o temprano, como les dije la vez pasada, cuando venga el Mahapralaya, tiene dos opciones que yo había en un momento dado a pensar, que todo iba a volver a la fuente. Esa es una. O sea, sí vuelve, volverá a ser absorbido. Y creo que va más en que va a haber una disolución del cosmos en esa expansión que está siguiendo. Ven que ahora dice la ciencia que la materia negra está equilibrando las galaxias, pero está lanzando todo el cosmos como una expansión. Se están alejando las galaxias, entre ellas se están esparciendo por este cosmos, por este espacio, ¿no? El padre-madre, que es el espacio primordial. Desde luego puede ser al final del ciclo de tiempo, también sea retirada dentro de la uno absoluto, ¿sí? El tiempo se retirará nuevamente al absoluto, se convertirá en duración. Recuerden que en otro pasaje que vimos en otra sesión, se dice que el tiempo es hijo de la duración. Mientras tanto, durante el ciclo de cambios y durante el ciclo de cambio de forma, esto será una emanación. Entonces, mientras haya cambios y haya formas que cambian, es emanación. Los padres, cuando tienen un hijo, están emanando, ¿no? El padre emana el esperma, la madre, después de la fecundación y de emanar un óvulos, que es fecundado, emanan al bebé. Y así sigue el ciclo de emanación y en la naturaleza también. Ustedes lo ven en todas partes. Una cosa evoluciona de la otra y algo emana de la otra. Con el cambio de la forma, la sustancia y así sucesivamente. Entonces, va cambiando. Las generaciones que nos antecedieron emanaron a los tatarabuelos, emanaron a los bisabuelos, de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Entonces, tenemos algo de todos ellos, desde el punto de vista de la genética de familia. Y si vamos ahí, vamos a tener, tenemos todo lo que hemos recibido, porque somos nosotros emanaciones de los atlantes. Recuérdenlo, no se les olvide. Nuestras mónadas han viajado en nuevas fundas, pero las fundas vienen desde los atlantes. O sea, las personalidades vienen de la época atlante, que son hijos cuando entraron a la quinta raza. Y los atlantes de los lemures y ahí de los hiperbóreos y así hasta los primeros. Pero bueno, la primera raza se fusionó con la segunda. Entonces, todos traemos a todas las razas integradas en nuestra naturaleza. Desde la primera raza, la segunda, hiperbórea, la tercera, la lemur, la cuarta, la atlante, y en la que estamos, en esta quinta raza. Todos traemos todo resumido en nuestra estructura. Somos hijos de la emanación de los primeros hombres, ¿sí? Incluso traemos a los pitris lunares integrados, a los anishvata. A todos los seres los traemos integrados. Es interesante que ustedes se den cuenta que somos seres compuestos. Más o menos, cuando vimos Antropogénesis, nos formaron varias jerarquías, si no sé si se acuerdan. Y esas jerarquías participaron, pues, una nos dieron, los pitris nos dieron, lunares nos dieron el linga sharira, o sea, el doble etérico, la estructura, el chaya, que le llaman, ¿no? La sombra. Las mónadas también vinieron. Después, la unión entre linga sharira y la parte superior espiritual, pues, vinieron otras jerarquías, los makara, si podemos llamarlo así, los anishvata, que nos dieron la mente, la madre tierra nos dio el cuerpo físico, alrededor del linga sharira, etcétera, etcétera. O sea, somos seres que han intervenido en nuestra, vamos a usar la palabra creación, que Blavatsky no le gusta, pero bueno, en nuestra formación, diferentes grupos de jerarquías divinas. Eso nos lleva a pensar que, yo siempre me preguntaba, ¿por qué somos la humanidad huérfana humanidad? Y uno se pregunta, ¿por qué somos huérfanos? Una familia, unos hijos huérfanos, es cuando los padres murieron, no están, desaparecieron, entonces se quedan huérfanos, sobre todo cuando son recién formada la humanidad, creo, el ser humano. El término huérfano es relativo a un contexto humano, familiar, pero cuando los instructores hablan de la huérfana humanidad, pobre huérfana humanidad, uno piensa, bueno, ¿y por qué huérfano? Y cuando el estudio uno puede llegar a decir, bueno, sí, porque no tenemos padres, padres, uno, un solo padre y una sola madre, tenemos que, un conjunto de seres que participaron en nuestra formación, y aunque, y por eso no tenemos, por eso somos huérfanos, no sé si podamos entender, no hay un padre y una madre, vamos a decirlo así, aunque, el alma del mundo, Mahat, y todas las jerarquías están en nosotros, pero no hay algo que pudiéramos verlo como nuestro padre y nuestra madre, no. pero es una disgregación que hago ahorita con lo que estamos viendo. Aquí volvemos a tener la misma, el mismo diagrama, lo voy a usar mucho porque vamos a entrar ahorita a la temática de la que ya habíamos hablado. Dice, entonces, Shvababat envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela reflejando al Señor que existe por sí mismo. Es muy interesante como un espejo. Cada cual, a su vez, viene a ser un mundo. Sabemos que Shvababat tiene que ver con la Prakriti, ¿sí? La materia primordial. Y Fohat emana de esa fuente. Por eso, cuando hablamos de que esta es Mula Prakriti, cuando está toda la formación y el primer logos, es irradiado el primer logos junto con la madre, o el primer logos emana del padre-madre, perdón, corrijo la terminología, esa fuerza está contenida ahí, esperando despertar para lanzarse al cosmos y empezar las, la, la, vamos a decir, la emanación de todo el universo. Es una fuerza muy poderosa que hemos estado, espero que hayan estado leyendo el material y que ya Emil se nos había dicho que no era fácil de entender. Nos va a llevar un poco y espero que por lo menos tengamos una idea vaga, aunque sea, o más o menos una idea que nos ayude a entender. La palabra fojata es un término budista. Creo que el doctor Taimi la compara con Agni en la tradición hindú, pero dice que Agni, o sea, Agni significa el fuego, tiene también otras acepciones, por eso dice que es más o menos ubicable entre eso. en la tradición hindú le llaman Agni y fojata en la tradición budista y denota muchas cosas, muchas manifestaciones de la vida una, o sea, viene todo de la vida una, o sea, todo emana de esta vida una, que a su vez es la radiación del absoluto, o sea, aunque el absoluto permanece entre comillas lo hemos dicho separado de la, de la, de esto que fue irradiado porque irradiar no significa emanar porque cuando emano yo doy cosas de mí, pero irradiar pues yo puedo irradiar pero no tengo que ver con lo que estoy irradiando en el sentido de afectar a algo. Entonces es un término que habría que analizar pero me lo estoy dejando así en este momento. Entonces cuando esto irradia de alguna manera estamos teniendo nosotros en nuestra naturaleza a la seidad aunque sea una radiación y esto un timey log que les voy a mandar lo maneja de una manera que me gustaría oír sus opiniones y eso nos lleva a qué a que todo el cosmos está a qué irradiado tiene de la naturaleza de aquella energía que es fojad y fojad emana o irradia junto con el primer logo sin manifestado de la fuente de la seidad. En otras palabras como decía San Pablo hemos emanado de aquello vivimos en ello y volvemos a ello. por eso Van der Leeu y en otros autores hablan de que somos dioses encadenados en cárceles de carne seres divinos limitados por la materia y encarnados en planetas o en sistemas o en galaxias en ciclos interminables de encarnaciones para evolucionar y mostrar todo el esplendor que traemos cada uno porque es así es un potencial inmenso que lleva un largo periodo que algunos ya lo están más maduros que otros que vamos más lento todo eso está ahí esperando emanar surgir con las experiencias de cada día machacar limitar la ignorancia hacerla desaparecer equilibrar nuestras naturalezas superarnos dar los pasos firmes que en algunas encarnaciones pues cometimos errores tremendos hicimos de las nuestras y lastimamos y matamos hicimos de todo pero en otras nos toca la feria y el karma nos cobra aprendemos lecciones sea que estemos en el astral o en el aviv cualquiera se imagina lo que hemos pasado por vidas hasta llegar ahora ahora estamos aquí en una etapa no solamente de la evolución del sistema solar y de la galaxia ni del cosmos nos dicen que estamos en el Kali Yuga y pues parece que sí porque todo se pone medio feo pero también estamos nosotros en nuestro propio ciclo y eso es ahí donde ustedes y yo tenemos que ser conscientes siempre recuerde lo que dijo Krishnamurti si yo cambio cambia el mundo pero para eso debo llevar a cabo un trabajo insistente perseverante firme sin doblarme aunque haya encarnaciones que hayamos abandonado porque el mundo nos atraía mucho tuvimos oportunidad de tener poder y posición y dinero y todo nos perdimos y en la siguiente nos dicen ah sí solo te quitamos todo y a la pobreza para que aprendas las malas decisiones y las acciones de dolor que generaste y aprendemos lecciones duramente esa es la manera en que la naturaleza la vida una nos enseña y así vida tras vida madurando y viendo y experimentando como hombres como mujeres cambiando de sexo según condiciones y ahora hasta naciendo a veces como homosexuales o no homosexuales porque todo de todo mundo nos ha tocado vivir de todo tipo según lo que hemos hecho en el pasado hemos llegado hasta esta encarnación con una madurez mayor por tantas vidas que se han vivido con una capacidad de decir yo sé que estos pasos que doy determinan mi destino yo le oía en un programa de televisión que decía tus decisiones te construyen ustedes yo somos producto de nuestras decisiones de cada día nos van dirigiendo nos van haciendo entonces que decisiones hemos tomado con pensamientos y emociones y vamos construyendo y transformando nuestro destino y nuestro camino hacia ese aparentemente lejano futuro o lejano horizonte pero que es increíble a pesar de que a veces hay vidas en que nos va nos parece que la oscuridad es la que nos ha nos ha traído a sufrir esta depende de la siguiente dice el padre madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu luz de la oscuridad única ven que dice el espíritu es luz de la oscuridad única o sea la verdadera luz es el espíritu y la oscuridad es lo que nosotros pensamos que es la luz aquí porque estamos hablando de mundos duales muy materiales pero bien y el inferior a la materia a su extremidad de sombras yo en este diagrama también puse este es el espíritu que ven ustedes acá arriba y esta es la materia que está acá abajo los dos separados cambié un poco el diagrama y lo hice así para que fuera más entendible espíritu la fuerza la materia y la tela que se teje dice hay una tela que teje como una especie ¿saben cómo me imaginé? como lo que hacen las arañas esa tela araña sí porque la tela araña tiene una forma así y la energía que emana tiene una forma así de elipse que se va moviendo en todo el cosmos por eso las galaxias giran entonces yo me imaginé eso y traté de poner esta tela entre la espiritual que es la parte superior y la material que es la parte inferior entonces ustedes y yo estamos inmersos en esta tela que es la tela de la vida y dice así el pasaje el padre madre o sea mula mula prakriti no perdón el padre madre sí o mula prakriti la materia primordial que está formada por la la radiación de la seidad y la materia primordial vamos a llamarlo así en forma mula prakriti teje una tela recuerden que ahora hay teorías que hablan de la teoría de que que el universo está más o menos unido todo por una especie de tela o de habla de las gusanas la teoría de los gusanos o de las cuerdas sobre todo de las cuerdas que unen las galaxias incluso a distancias inmensas pero hay cuerdas que nos unen a la gran velocidad se puede uno trasladar cuyo extremo superior está unido al espíritu sí entonces el extremo superior está unido al espíritu de la tela y el extremo inferior está unido está unido a la materia vean más o menos como lo que quise tratar y el inferior a la materia esta tela es el universo tejido con las dos sustancias hechas del uno que es Shvavavat Shvavavat es el padre madre Mula Prakriti entonces esta tela está hecha de la fuente del uno que emanó y esta tela está conformando pues los subplanos desde los planos más elevados hasta los planos más bajos ahí están todas las galaxias las planetas etcétera etcétera una vez desintegrado en su constituyente primitivo por entrar en el radio de atracción y el alcance de un foco o centro de calor energía de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio un cuerpo ya sea vivo o muerto será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre ahorita explicaremos más o menos hasta que recogiendo Fohat unos cuantos agregados de materia cósmica nebulosas los ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso desarrollo el calor requerido y entonces le abandona para que siga su propia nueva desarrollo esto está hablando aquí este pasaje maravillosamente de la formación de las galaxias del cosmos como la materia primordial que se está que se está concentrando densificando ya nuestro subplano material está siendo llevada por Fohat dice Fohat unos cuantos agregados de materia cósmica los ponga de nuevo él los vuelve a poner en movimiento ven que las nebulosas donde están generándose las nuevas estrellas quien conoce un poco de esto hubiera yo o sea aquí esas pequeñas estrellas están naciendo que serán futuras probablemente serán futuros sistemas solares si las ponen en movimiento todos esos gases esas energías para que se formen las estrellas y los planetas da un impulso de calor requerido y entonces después los deja ya por ese impulso van haciendo su trabajo sin necesidad que esté Fohat ahí aquí Fohat representa la unión lo que une el espíritu a la materia si ustedes observan acá aquí está el espíritu y aquí abajo la materia estamos hablando de los subplanos más elevados espiritual y va bajando hacia la aunque aquí estoy hablando del universo material estamos hablando del universo espiritual va desde lo espíritu hasta la materia Fohat emana para formar todo este cosmos desde los desde los planos sutiles de los arrupa hasta los planos rupa o sea los planos sin forma hasta los planos conforme nuestro universo es un plano conforme incluso las jerarquías divinas que están sobre las la humanidad van cada vez menos a medida que se asciende perdiendo materia y van siendo más espirituales y a medida que desciende se vuelve volviendo más materia hasta que están pues las jerarquías angélicas más cercanas a nosotros que de alguna manera si no todas muchas de ellas no han sido humanas y viven por el impulso de esa fuerza de esa fuerza que nos mantiene a todos de alguna manera equilibrados aquí dice la expansión y la contracción de la tela de la tela que estamos hablando de este cosmos esto es el material de los mundos o átomos expresa aquí el movimiento de pulsación porque es la contracción y la expansión regular del océano infinito y sin orillas que es el universo aquí usa mucho HPV la poesía entonces imagínense que en mano enmana la la materia primordial la creación primitiva está los átomos y los materiales básicos que serán la esencia de las futuras galaxias planetas estrellas soles todo pero está en la primera fase y ese es el diagrama que les he dado aquí ¿sí? la primera creación aquí está todo en posibilidad pero es la base de la materia es el barro con que después se van a formar las galaxias los sistemas los planetas las estrellas etcétera etcétera ¿no? y a medida que esta parte sigue emanando se sigue sigue el impulso que Fohat está dando porque el Fohat une el espíritu y la materia y en nosotros une todos los principios es la famosa la forma el famoso cordón de plata o cordón de oro ¿sí? y nosotros une nuestra parte espiritual con nuestra parte material ese es el cordón de plata que cuando muere uno se corta y se muere el traje y se va cortando según depende de los cambios que van a viento y esto lo veremos con más detalle después déjenme volver a la transparencia y quizá comentar algo dice la expansión y la contracción de la tela esto es el material de los mundos o átomos expresa aquí el movimiento de pulsación el universo pulsa como pulsa nuestro corazón ¿sí? impulso atrae lanza la sangre la recoge la filtra la vuelve a lanzar la vuelve a recoger para ser limpiada y así estamos ¿sí? el universo el universo también tiene esa pulsación obvio en la ciencia en el campo de la ciencia se sabe que hay una serie de vibraciones en todo el cosmos porque todo vibra y hay sonidos que emiten cada planeta recuerden que ha sacado últimamente información sobre Marte que está muy investigada que los Roberts que han mandado pues registran ciertos sonidos que el conjunto de esos sonidos forma lo que sería la tónica de Marte por ejemplo cada planeta emite una tónica y es lo que decía Pitágoras con la música de las esferas ¿sí? nosotros emitimos una nota ¿cuál es esa nota? el producto de nuestros pensamientos de lo que de las emociones que sentimos de las palabras que hacemos y de las acciones que cometemos todo eso se junta y como esa vibración energética porque realmente somos una energía que se está moviendo constantemente y está emanando pensamientos y afectando el entorno y afectando otros y somos afectados por el entorno también si pudiéramos tener el oído captaríamos un tono de un tono musical en nuestra naturaleza y si alguien tiene dudas que que trate de de escuchar la melodía que siempre le ha atraído le produce una emoción muy intensa en su corazón ahí se ahí está la nota musical de su naturaleza por eso esa melodía le impacta tanto le llega al corazón Blavatsky tiene creo que en el sexto tono de la doctrina secreta una tabla y hace una relación de colores con tonos musicales con tonos de cada de los seres humanos con cada uno de los principios o sea la enseñanza oculta abarca muchísimo pero recuérdenlo siempre nosotros somos una vibración de energía lo que aparentemente se ve denso es energía vibrando a cierta frecuencia y para los sentidos con que vemos esto lo vemos semi denso blando pero denso compacto pero esto es energía condensada si saben ustedes que tenemos un campo un campo de bioenergético que le llaman los se le llaman también el aura producto de que de todas las constantes movimientos electrónicos de esas energías que se mueven se forma el aura y esa aura pues registra nuestros pensamientos nuestras emociones todo el clarividente que tiene capacidad de ver las auras de las personas se da cuenta de todo antes de que le digan nada conoce a la gente con solo ver el aura entonces repito otra vez la expansión y la contracción de la tela o sea de esa tela que vemos que es el cosmos tanto a niveles sutiles como a los niveles materiales esto es el material de los mundos o átomos estamos hablando de los átomos de vida expresa aquí el movimiento de pulsación de que fue lanzado emanado el cosmos porque es la contracción y expansión regular del océano infinito y sin orillas de lo que podemos llamar el nómeno de la materia emanado por el Shvavavat el madre padre la materia primordial causa de la vibración universal de los átomos entonces si volvemos nuevamente a nuestro diagramilla ahorita vamos a abrir para algún comentario si quieren si esta emanación del cosmos que viene de los tres logos particularmente viene del padre madre Shvavavat Amulaprakriti y que es a través de logos en manifestado que se produce toda la emanación que genera el cosmos todo está vibrando es una vibración hecha de la misma energía de la seidad es que todo es seidad no sé si ustedes puedan verlo estamos en la seidad con una vibración diferente a la seidad por supuesto pero estamos en ella transformada de alguna manera es como el el vapor supóngase que el vapor es el estado de la seidad como una analogía cuando pasa al líquido el vapor de agua se convierte en agua que sería un poco más denso que es la seidad que está ahí y cuando se convierte en hielo sólido cambió el estado pero es la seidad es la misma esencia del cosmos en diferentes niveles o estados como es nuestra naturaleza tenemos una naturaleza material como si fuera el hielo poniendo un ejemplo hay la vitalidad prana linga sharir el doble etérico y a medida que entramos al al cuerpo de emoción ya estamos entrando al líquido seguimos subiendo y entramos a la mente inferior y superior ya estamos hablando de un fuego todavía sobre todo de la mente concreta inferior es un fuego ordenativo cuando entramos a la mente superior y a budi sea el que sostiene la de la divinidad estamos hablando del fuego eterno de la vida a nosotros de la conciencia cósmica de alaya en nosotros nuestra naturaleza la monada o el espíritu o atma es la seidad de alguna manera más cerca a ella ese aspecto de la seidad en otras palabras tenemos la naturaleza de la divinidad o de aquello que está fuera del concepto humano en nosotros transformada manifestada en diferentes aspectos y ustedes se preguntarán cuál es el sentido de por qué la seidad o salió de ese estado de pues aquí que ven ustedes ese estado de equilibrio perpetuo y generó algo dentro de ella para salir a un desequilibrio entre comillas qué objeto tiene este universo y nosotros dentro de él a él me gustaría que se abriera el micrófono y cuestionáramos esta pregunta por favor Emilce ahí está a ver Salomón hola Isaac antes que nada como siempre muchas gracias y bueno dos preguntas cortitas bueno hablaste sobre la la absorción o la disolución este en caso que fuera disolución no pasaría lo mismo o sea no no regresaríamos al a la seidad no regresaríamos a nuestro origen o bueno todo lo que existe manifestado no regresaría a su origen en caso de que fuera disolución mira suponte que esta es la seidad mi mano y este es el universo que salió de la seidad hay dos o regresa directo se absorbe o se disuelve pero si se disuelve se disuelve sobre qué sobre la seidad ok si es que lo que pasa es que nuestra mente tiende a separar si tú lo consideras que todo está dentro de estar en ello en la seidad en el absoluto si hay regreso ni no regreso estamos siempre ahora nuestra autoconciencia no es consciente de eso y en cambio de los místicos o seres más avanzados espiritualmente ya están conscientes de eso o sea nunca hemos salido de ella siempre con ella usted dirá si por qué esa ignorancia de no darnos cuenta porque entonces no hay juego de la evolución necesitamos estar ignorantes para evolucionar y a ver si así te respondo mejor sí oye una cosita más por favor este Isaac este en cuanto a a mí a mi a mi monada a mi a mi persona este quiere decir que yo no estaba consciente hace 10 años antes de conocer la teosofía de que existía la reencarnación y la y el karma o por qué hasta ahora me doy cuenta de que de que existe eso y que debo de de estar consciente de que así es y que mi comportamiento mi manera de conducirme debe de ser determinante para para mi futuro para mis próximas encarnaciones nada más gracias y Salomón te pongo un ejemplo de un de alguien que una vez me comentó algo cuando entró a la sociedad una persona que buscaba había leído cuando era joven la teosofía un libro de teosofía no me acuerdo bien y cuando llegó su momento empezó a buscar a la sociedad en su pueblo en su ciudad y no la encontraba y pasaba un año y pasaba otro y no 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 porque no buscara simplemente estaba muy ocupada tenía familia etcétera trabajo y le dedicaba el tiempo que le dedicaba pero no daba con ella el día el día que la encontró dice por aquí pasé dos o tres veces y ahí estaba decía sociedad teosófica ¿por qué no lo vi? me preguntó porque no era todavía el momento Salomón de madurez necesaria nuestros ciclos de desarrollo llevan varios subciclos de madurez yo a los 13 o 14 años leí pláticas sobre el sendero del ocultismo de Ed Bitter y Danny Bessam creo que a los pies del maestro me la encontré en una librería la ojié y dije no no esto no es para mí y lo dejé y me fui tuvieron que pasar 10 años para que yo empezara a tener vamos a decir la calidad para comprender lo que esa enseñanza maravillosa era entonces a veces sucede así Salomón pero si llegó agárrate de él aunque te lo tengas que acomodar con tu vida personal y tus cosas porque es la oportunidad que la vida te está dando por karma te lo has ganado el entrar a atisbar el sendero espiritual no se le da a cualquiera se han apostado muchas cosas para que tú puedas tener acceso a este conocimiento aunque sea como tú y yo y todos vayamos poco a poco gracias a los gracias gracias a Isaac muy amable Ernesto Vladimir en otra parte de la doctrina secreta ella nos dice más o menos eso de que lo inconsciente se hizo consciente para conocerse a sí mismo está hablando que lo inconsciente es lo absoluto y nosotros somos lo consciente y el objetivo de todo esto es conocernos a nosotros mismos en otra parte bueno en otras partes ella enfatiza de que este mundo físico nuestro universo el séptimo plano no tiene ninguna relación con la aceidad dice absolutamente nada lo que sí antes estaba nuestra monada en estado de absorción dice con la aceidad pero una vez que ya hubo todo este inspiración y expiración ya entonces ya corta todo tipo de relaciones como que no podemos comparar nada de este mundo físico con lo que es inefable lo que es inconcebible que es la aceidad así lo repite muchas veces ella sí desde un punto de vista estoy totalmente de acuerdo contigo Ernesto pero la esencia de nuestra naturaleza los átamos de vida están activados por fojad y fojad es la aceidad si quieres verlo así a través del logo sin manifestado entonces una de las cosas y esto qué bueno que salió con tu pregunta vamos a encontrar en este universo que o es o no es a ver se los pongo de esta forma el universo contiene la aceidad contiene todo y no contiene nada es un pleno y es un vacío no sé si puedan comprender es como el yin y el yang sí son los dos elementos que se están complementando entonces tiene razón Ernesto que por un lado se puede decir que ello o aquello está compenetrando todo el inconsciente si sos consciente si quieres verlo así pero a la vez no está en todo ese equilibrio de las dos fuerzas nos puede ayudar un poco a comprender ese gran misterio que es el absoluto gracias Ernesto totalmente de acuerdo contigo solo pero último de que en la quinta estancia se llama Fohat el hijo de la jerarquía sectenaria como de los primordiales no directamente la aceita si no bueno si tú analizas en esta tercera en esta tercera estancia lo dice varias veces la aceita Fohat viene desde el logo sin manifestado si está en estado de estado está tu así esperando emerger es obvio después es que Fohat tiene muchos aspectos muchas representaciones se le compara con el universal se le compara con prometeo se le compara de muchas maneras porque eso es la fuerza que compenetra todo que une el espíritu con la materia como nuestra nuestra este nuestro cordón de plata también es Kundalini o sea es una energía que tiene muchos aspectos de representación y ahí es donde vamos a ir poco a poco por eso Emil se insistía que no era tan simple entenderlo pero muy bien tus comentarios Ernesto gracias a ver Sandra por favor hola ¿qué tal? a ver si entendí más o menos digamos que el universo es emanado de de Mula Paracriti o de la Primer Logos en principio ¿no? y la Seidad lo irradia ¿era así? sí o sea la Seidad está acá si tú fijas ya estoy enseñándote esto que ves oscuro acá para nosotros que es la verdadera luz pero bueno vamos a dejarlo así es el absoluto la Seidad de ella de ella imana una irradiación sobre ella misma se forma un plano de manifestación sí se me ocurrió a ver si podría hacer esta comparación es como si hubiera algo el universo está siempre entonces y cuando el absoluto lo irradia es como si lo observara como si lo iluminara prendiera un foco de luz y entonces se pone de manifiesto y comienza a a modificarse y a evolucionar y cuando la Seidad le quita la luz es como que se queda dormido yo lo diría bueno recuerda que todas las analogías que utilizamos todos los ejemplos nos van a surgir para ayudarnos a entenderlo no es tan simple entender estos conceptos metafísicos complejos y todo lo que te apoyes con imágenes sobre todo por eso yo les mando figuras imágenes para que ustedes se vayan ubicando y aunque eso reduce un poco la profundidad de la enseñanza me ayuda a entenderlo puede decirse así pero en realidad es absorbida nuevamente queda otra vez el universo dentro de la Seidad y viene lo que llamamos la noche de la Seidad acuérdate que tiene sus días y sus noches ahorita estamos en el día de ella de acuerdo a la tradición hindú estamos en el día de Brahma vendrá cuando termine en el Mahapralaya vendrá la noche de la Seidad que dura tanto como dura el día y vuelve ayer habló Rafa sobre esa calificación de los días y cuántos el día el año los 100 años que dura que son los días y las noches de Brahma o sea de la Seidad porque en la tradición hindú se le llama Brahma en cierta forma si retira la energía y se disuelve el cosmos la vuelve lanzar a la fojada y vuelve a surgir si quieres verlo así y si te ayuda como una analogía muy bien Sandra y otra cosa quería decir respecto de la nota de cada persona me habían comentado en un grupo que yo iba que sí que cada persona tiene una nota particular que si se da con esa nota la persona es como que se desintegra ¿no? Sí primero que te equilibra hay melodías que nos equilibran no se te has fijado nos hacen sentirnos mejor más contentos alegres ahí está tu nota y el planeta tierra de acuerdo a la enseñanza oculta tiene la nota fa de las notas musicales o sea la tierra emite fa la suma de todas las vibraciones y todos los sonidos del planeta son fa bien Sandra a ti José Luis por favor José Álvarez Sí aquí la línea vertical que separa la primera creación de la segunda creación todo eso está dentro del campo de lo que es el segundo logos Sí ya está en el segundo logos antes no hay espacio ni tiempo perfecto porque no hay segundo logos no hay espíritu y materia acuérdate que son las dos polaridades Sí el uranio emana o irradia radioactividad ay caray pues yo creo que yo creo que irradia no sé no estoy muy seguro pero habría que checarlo pero creo que irradia ¿no? irradia o emana no sé porque si 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 ese uranio irradia o emana algo y de su naturaleza afecta algo está emanando ¿no? o sea no queda algo de ella está trasladándose a otro habría que habría que analizarlo eso José a ver si lo puedes creo emana ok gracias a ti a Ángela por favor bueno mi pregunta tal vez no tiene mucha relación con eso pero me llegó en ese momento cuando se estaba hablando sobre la aceidad que todo todo viene de la aceidad en realidad y regresa a la aceidad en algún momento determinado entonces hay una oración que se supone es de de Jesús del maestro de Jesús entonces dice oh padre porque tú y yo somos uno o sea nosotros todos somos uno con el padre sería el primer logos segundo al segundo y no el primero porque en el primero no hay nada sino en el segundo que es manifestación todavía en la duración el ya está en el espacio en tiempo ah ok muchas gracias eso era todo bien ya que no hay más preguntas no veo vamos a seguir si puedes cerrar Emilce por favor ahí voy cerrando listo gracias fojate es bipolar dice la enseñanza en el libro ese que les mandé en el libro este de que les recomendé y que les mandé el capítulo que espero hayan leído que tiene sus sus su necesidad de reflexión los pasajes dice es fojate quien produce el mismo tiempo la atracción y la repulsión todo en la creación es bipolar a ver todo en la creación es bipolar hay luz y oscuridad blanco este el bien y el mal etcétera etcétera hay en el en la creación todo es bipolar no puede tener una fuerza absolutamente buena o absolutamente mala no hay una cosa como esta en la naturaleza por lo tanto debe ser bipolar si tomas una pizca de algo encontrarás en ella los dos polos el negativo y el positivo estos están en los comentarios a la doctrina secreta sigue los saqué de los comentarios a la doctrina secreta de 1889 para los que quieren vuelvo a repetir fojate es bipolar es fojate quien produce al mismo tiempo la atracción y la repulsión si todo en la creación es bipolar no se puede tener una fuerza absolutamente buena o absolutamente mala no hay una cosa como esta en la naturaleza por lo tanto debe ser bipolar recuerden que hasta las cualidades en el extremo se vuelven negativas si o sea una cualidad negativa si yo soy obsesivo para ciertas actividades tal vez estoy cayendo en la negatividad o sea dicen que los extremos se tocan los extremos se tocan es un dicho si tomas una pizca de algo encontrarás en ella los dos polos el negativo y el positivo entonces en todo lo que nos rodea es bipolar como fojate nace de la relación de los dos el cual surge de la oscuridad para poner al espíritu y a la materia en una relación consciente aquí es muy importante esta declaración convirtiéndose así en el hijo de ellos del espíritu y la materia en la fría llama nacida de la luz de la madre y el fuego del espíritu del padre mula prakriti el padre madre en su propia naturaleza fojate no posee ni principio ni fin este comentario viene en el universo dinámico que les pasé el capítulo viene ahí este párrafo vuelvo a repetirlo fojate nace de la relación de los dos el cual surge de la oscuridad el padre madre o mula prakriti surge de quien y aquí volvemos al diagramita famoso para que ustedes y yo nos ubiquemos el padre madre que es mula prakriti y aquí surge fojat que está en un estado para también comentarle a Ernesto que está en un estado vamos a decir de expectativa antes de que haya sido emanado a través del segundo logos o del logos inmanifestado y del segundo sea lanzado para activar toda la materia primordial y formar los mundos porque es fojat la que les da forma los dice que los los contrae y los expande es muy interesante las cualidades de fojat por ser bipolar déjenme regresarme nace de la relación de los dos el cual surge de la oscuridad surge de la oscuridad pues sí mula prakriti surge de la sedad recuerden que es la primer el primer velo aquí está mula prakriti si quieren verlo así y el primer velo después de irradiar sobre sí misma es el plano donde va a ser la el padre madre que es algo de la sedad con la madre la materia primordial que en realidad todo es la sedad pero en una vibración diferente traten de verlo como vibraciones diferentes convirtiéndose así en el hijo de ellos o sea fojat es el hijo de mula prakriti del padre madre en la fría llama nacida de la luz de la madre y el fuego del espíritu el padre en su propia naturaleza fojat no posee ni principio ni fin la idea es que se hagan ustedes un concepto aunque sea más o menos concreto esto lo vamos a ir insistiendo porque el tema de fojat va a aparecer en todas las estancias ya verán que que por ahí me mencionaron en la quinta estancia que vuelven a sacar a fojat lo vamos a tener que ir abordando y el librito que yo les digo voy a ir sacándole escáneres a los capítulos para que ustedes tengan más o menos el material y lo vayamos estudiando estos átomos fíjense de la materia primordial son aquellos que han sido llamados agujeros cavados en el espacio este término yo lo ando investigando bien se me ocurrió hablar acá el espíritu y la materia aquí están los átomos vamos a pensar son los átomos están en medio son los agujeros dice estos se ensanchan cuando el soplo del fuego se extiende sobre ella lo cual significa que no pone límites a su movimiento interior sin embargo el aliento de la madre les pone límites o los contrae por el explotar estupendo momentum de solidez o la masa de la eterna materia madre sustancia que resiste la expansión entonces fojad echa a andar al universo al primer a la primera creación nominal activa la materia los átomos como aquí menciona los activa y entre el espíritu que los expande por eso se le identifica como eros y la materia la madre que los contrae se empiezan a formar las primeras formas materiales de este universo les vuelvo a repetir el pasaje estos átomos son aquellos que han sido llamados agujeros cavados en el espacio estos se ensanchan cuando el soplo del fuego se extiende sobre ellos lo del padre lo cual significa que no pone límites a su movimiento interior el padre y fojar sin embargo el aliento de la madre la materia primordial para critic ya en estos estados les pone un límite o los contrae por el estupendo momentum de la solidez o masa de la eterna materia madre sustancia que resiste la expansión o sea la materia resiste la expansión y el fuego expande y la materia lo contrae y empiezan a formarse las galaxias los mundos los soles todo muy interesante la forma en que explica la doctrina oculta en este pasaje la creación de este cosmos quizá por eso Einstein estaba tan interesado en la explicación esta presión endurece los átomos la presión de la madre al limitarlos para definir volumen y forma fíjense acá esa energía se va condensando o sea va a pasar de gas a líquido y de líquido se condensa en hielo utilizando la analogía del agua y cada uno es una parte de la tela de la tela que hablamos de la tela de la tela de la vida de Shravabat la madre padre y cada cual a su vez viene a ser un mundo porque cada uno posee en sí la naturaleza del señor auto existente cuyo aliento es Fohat el señor auto existente cuyo aliento es Fohat para mí el señor auto existente es el logo sin manifestado que su aliento es Fohat el aliento que es lanzado para que empiece el cosmos a ser activado y a unir el espíritu de Mula Prakriti de la materia primordial con la materia o sea esa tela que es el cosmos esa tela de materia primordial de Mula Prakriti la activa Fohat tomen esta versión hasta donde pueda como un primer paso probablemente después cada uno lo va a mejorar cuando lo vaya entendiendo mejor pero a veces nos quedamos a veces con una versión aunque sea muy sencilla luego del establecimiento de ciertos estados cósmicos uy a ver déjame ver ah ya a ver a ver luego del establecimiento de ciertos estados cósmicos viene el periodo en que los siete primordiales se acuérdense los Dian Chohan se apostan en sus eminentes funciones cósmicas a ver si aquí salen todos están saliendo ahí están los siete que emanan de Mahat el logos de los tres logos de logos básicos repito luego del establecimiento de ciertos estados cósmicos viene el periodo en que los siete primordiales los Dian Chohans los Arrupa no tienen forma no tienen no tienen vehículo se apostan en sus eminentes funciones cósmicas e incorporan en sí mismos los átomos a los cuales ellos a su vez proporcionan un movimiento especial y la fuerza de Fohat gira en en área circunscrita y se convierte en el torbellino de fuego desplazándose en circulación giratoria sobre sí mismo y sobre todo el universo empieza a girar esa energía recuerden cuando se van se van condensando esa energía se forman pequeñas giratorias que son el futuro de las galaxias en diferentes partes de este universo los siete primordiales se apostan en sus eminentes funciones ellos tienen una función que es la de emanar este universo después de ellos vienen los la Iplipica y después vienen los Manasa Putra acuérdense y después vienen los hoy el nombrecito ese Sokar las siguientes jerarquías hasta llegar a la humana ellos tienen una función muy importante ahí me faltaba uno aquí tenemos a tenemos a estos son imágenes sacadas de un material que me prestó me mandó Clarisa y que lo estoy utilizando porque se adecua bastante pero vamos a quitar esto para que vean ustedes aquí están los siete primordiales los torbellinos que emanan de los logos de los tres logos más bien de Mahat y empiezan a girar cada uno va girando y siete espíritus planetarios los cosmocatrones evolución material ya aquí empieza la evolución material del cosmos acá están los siete primordiales y después vendrán los lipica los manasaputras y esta es la fuente yo puse acá utilizando la imagen que Clarisa me mandó en una presentación al dragón de sabiduría a la a la fuente porque recuerden que Fojat es de alguna manera la síntesis y la representación de los siete primordiales de Mahat la mente de donde emana muy importante estas partes y este diagrama me parece que ayuda bastante Fojat es el corcel y el pensamiento el jinete yo creo que puse este miren Fojat es el corcel que está aquí el pensamiento es el jinete y los caballitos ¿quién creen que son? pues los vórtices de energía acá están todas las las jerarquías que van a formar el cosmos las siete jerarquías y después las siguientes y así van descendiendo voy a regresar Fojat es el corcel y el pensamiento es el jinete Fojat es la vida una porque realiza los vastos cambios que llamamos inmanifestación y manifestación o sea Fojat también tiene la función de generar esta manifestación como les dije la expansión pero también la disolución o la contracción que da inmanifestación pasa de ser desconocido uno que emana del logos inmanifestado la totalidad se convierte en la totalidad infinita a ser el uno manifestado o la deidad mambantárica periódica de alguna manera es él es la mente universal es el logos creador cuádruple en su naturaleza porque es triple y sintetizado como uno llama a la actividad a las huestes de los más elevados de Ancho Hans yo aquí traté de sobreponer dos imágenes los tres logos sobre lo que después se verá se verá el cuaternario los planos más materiales que forman el cuaternario inferior y aquí están los siete primordiales tratando de acercarme un poco a esa definición pero otro que este diagrama lo dice mejor ¿sí? Fohat el jinete y los primordiales en diferentes niveles y sus movimientos por supuesto los torbellinos que son los que van a formar el cosmos porque se van a ir condensando de acuerdo a la a la contracción de la madre y a la expansión del padre o de Fohat que las expande y él la voz dentro de cada chispa o átomo Fohat es la voz dentro de cada chispa o átomo recuerden que los átomos están vibrando los electrones están girando alrededor creo que ayer lo decía Enrique lo dijo la semana pasada y ayer creo que lo decía Rafa Fohat es el que mueve los átomos de vida por eso dice la voz dentro de cada chispa o átomo los une en vastas agregaciones y hace salir de las profundidades al lipica para que circunscriba kármicamente la naturaleza del campo de la nueva manifestación o sea él condensa va condensando la materia y hace surgir a los lipica los lipica son los señores que administran el karma para que ellos digan vuelvan a decir circunscribir significa volver a cubrir todo el universo manifestado de la ley de retribución también el poder de Fohat entra en acción como la única suprema y eterna sabiduría que tiene que ver con Mahat y es por la acción de la sabiduría manifiesta o Mahat para que vean la riqueza de Fohat o sea las características que tiene la variedad activa los átomos expande y endurece los planetas las galaxias el universo emana de lo inmanifestado a lo manifestado y después vuelve a retraer a lo manifestado es bipolar o sea tiene dos polaridades en su acción genera y contrae y eso nos va a ir ubicando en la función importante que tiene aquí estamos apenas centrando un poco a este aspecto que tiene Mahat digo Fohat después vamos a ir abordando más ahorita quise detenerme más y el material que les envié si es hasta acá llegamos bien estamos dando ya casi las 8 para que abramos por si hay preguntas este Emilce por favor listo a ver Salomón disculpa como siempre Isaac oye el movimiento de rotación y traslación de los planetas alrededor del sol y nosotros como sistema solar alrededor de la en la galaxia alrededor bueno dando vueltas en la galaxia eso es digamos no sé gobernado o controlado por Fohat mira en nuestra en nuestra sistema que es sistema solar que es lo que más suscribe HPV cuando estudiamos la doctrina secreta porque dice déjen en paso un poco al cosmos es muy complicado pero pueden ustedes comparar lo que pasa en el sistema solar y referirlo a a cosas más más grandes como la galaxia y el cosmos si se puede utilizar hay dos fuerzas que originalmente emanan la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga una fuerza trata de expandir si tú agarras una piedra la amarras la empiezas a girar hay una tensión que de de esa de esa de esa piedra por salir hacia afuera lo has sentido pero tú estás reteniendo desde el centro desde tu mano para que no se vaya tú le das vueltas nomás hay una fuerza que trata de irse y una fuerza que trata de contraer para que tú no pierdas eso nuestro sistema solar está manejado por ello el sol actúa atrayendo a los planetas pero el movimiento de los planetas hace que se tiendan a retirar a salirse pero el equilibrio entre la expansión y la contracción hace que se mantenga un sistema solar y así todo en el cosmos estas dos fuerzas tienen que ver creo que tienen que ver hasta con la gravedad pero no me voy a meter en ese tema que no lo domino bien dominar más bien no me quiero meter por ahí gracias es una una maravilla esos movimientos tan perfectos gracias sí a ti gracias al humor bueno déjenme ver si ya no hay más que ya no hay qué bien qué bien bueno está Bermari Bermari levantó la mano a ver es que no la veo aquí a Bermari por favor gracias 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 este por por esto yo este me quedo muy me queda muy claro eso de que de acuerdo a nuestro nivel de evolución vamos entendiendo esto pero lo que a mí una duda es que es que fojar este cuando fojar es una es una irradiación ¿verdad? es una manifestación de una fuerza todavía la energía y me da la impresión que o sea de acuerdo a lo que yo leí que que fojar en realidad tiene como un un principio o sea una capacidad espiritual pero también una capacidad de de la materia ¿no? o sea tiene las dos cosas dentro por eso también de alguna manera hay una sutileza ahí según mi lectura que pareciera ser que que es este que que fojar este no es la seidad pero si tiene tiene mucho de ella bueno todos tenemos mucho de ella pues pero me refiero tenemos y no tenemos de ver acuérdate con esa claridad tenemos y no tenemos y así ya se te aclara mucho el tema y la otra cosa que este bueno entonces si entendí bien más o menos así es la cosa en el caso de fojar este se pregunta y la otra es si cuando cuando se habla bueno yo me perdí desafortunadamente pero si quería escuchar la plática de ayer del uno del del punto perdón entonces cuando hablamos del punto estamos hablando de de fojar o estamos hablando de la ciudad estamos hablando del del déjeme a ver si podemos a ver déjame ver aquí si tengo lo que quiero que tener a ver creo que no lo tengo creo que no está no no está estoy buscando un diagrama déjame ver por favor no no lo subí hay un diagrama que he subido que hice hace tiempo sobre el famoso punto dentro del plano de manifestación que es el que tú me quieres este lo que tú me comentas bueno mientras o sea el punto está en el emana de mulaprakriti es el hijo de mulaprakriti el primer logo sin manifestado vale el manifestado tiene todo ese potencial pero en potencia no está todavía en el espacio tiempo ajá ahí está maja también está todo todo condensado imagínate que todo está condensado ahí estábamos nosotros estábamos todos ahí esperando en el punto en el punto ajá surge el espacio tiempo con el segundo logos espíritu y materia y viene después la mente maja y empieza el universo a formarse maja fojad es la fuerza que une el espíritu con la materia por eso es el cordón de plata que uno de nuestros principios dentro de nosotros por eso es kundalini que está en la base de nuestra naturaleza está en el corazón pero emerge por su chuma y sube cuando nos iluminamos o sea fojada es todo eso tiene muchas características por eso a veces es difícil entenderlo pero vamos a ir poco a poco a ver Mari y lo vamos a traer constantemente gracias gracias a ver Luis gracias por la exposición una pregunta que no sé si hay algo alusivo pero el giro que dan los siete convocatores es hacia la derecha es horario o tiene algún significado eso te refieres a esto a estos no a estos claro en la figura del dragón hay ahí están los giros mira en este universo hay dos giros hacia de izquierda de derecha a izquierda y de izquierda a derecha horario y antehorario son los dos giros que hay y cada uno de los cosmocatores tiene los dos pero para ciertas funciones giran de un lado y para otras giran del otro porque eso se complementa acuérdate que nada dice Blavatsky en otro pasaje nada en este universo no es todo en el universo es bipolar todo tiene dos polos absolutamente todo toma una pizca de algo y tiene dos polos eso te pudiera aclarar muchas gracias a ti Luis a ver Ernesto otra vez sí gracias Isaac podemos compararlo al Fohat con la casa del adecto hindú como nos dicen en otra parte Blavatsky o el adicto y los pedantinos en este caso como dicen antes el puente que une el espíritu con la materia y nuestra constitución sectenaria podría ser el antankarana ¿cómo podemos crear el antankarana nosotros para pasar del cuaternario a la a la parte superior? mira yo sé a mí me queda más claro con el cordón de plata el tiene el como tiene el término sánscrito Atma Atma ¿cómo se llama este término? Kutratma Kutratma eso es Fohat une desde desde la monada hasta el cuerpo físico va uniendo todos los vehículos y con la muerte o con la desencarnada se corta el cuerpo y el doble etérico y el prana se separan después viene otro corte y así se va cortando para después formarse cuando encarnamos nuevamente ahora antankarana pues es un medio de comunicación en realidad leyendo estudiando HPV en los comentarios que ella hace del 89 dice nosotros somos un reflejo de la triada superior la personalidad ¿sí? o sea la triada superior se refleja en la personalidad y se desdoble se voltea hacia abajo ¿no? el triángulo hacia arriba se voltea hacia abajo y queda así entonces ese triángulo que somos nosotros somos una copia de la parte superior lo interesante acá es que hay una conexión porque la mente concreta en el pasaje que leía yo de los sueños cuando lo vayamos a ver el día 26 dice Malabaski que aparentemente la mente superior y la mente inferior nos queda claro pero dice es un misterio que a pesar de todo no debemos olvidar que ella dijo que no se reveló todo porque había mucha información para iniciar o sea para iniciaciones o sea se nos ha dado una parte del conocimiento oculto y no se revela todo pero es obvio que esa mente que van a ver que es espectacular cuando veamos el tema de los sueños participa de toda nuestra naturaleza inferior es más puedo adelantar y decir ustedes y yo somos un mayavi rupa de nuestra mente somos una una imagen ilusoria de la mente aunque no lo podamos ver estamos dentro de una matrix y es una ilusión lo que vemos no es real de acuerdo a lo que dice ella y esta mayavi rupa que así significa el término ilusión esta ilusión dura tiene que tener un contenedor que es el chaya o el linga sharira el cuerpo el doble etérico ahí está ubicado y toda nuestra vida lo estamos alimentando con pensamientos y emociones y actos ese linga sharira cuando viene la muerte se convierte en el que en el kamamanas kamamanas es muy interesante este punto porque nos lleva a entender que la mente superior y la mente inferior si queremos verla así es relativa la condición de la mente inferior es un reflejo de la mente superior pero separada tiene que separarse forzosamente porque si no se contaminaría que es otro tema también que vamos a ver ese puente que se forma debe existir simbólicamente para que haya una influencia de lo superior en nosotros que nos inspire la culpabilidad viene de lo superior los mejores deseos y la nobleza que queremos ser viene de lo superior y ese medio es donde nos influye en algunos está muy formado el puente y en otros está muy delgadito es como un hilo podríamos llamarle que fojate está metido ahí vamos a dejarlo que sí hasta que veamos el tema del próximo 26 para aclararlo con otros diagramas si te parece Ernesto porque es interesante el tema dale gracias Isaac a ti bueno chicos ahora sí parece que terminamos vamos a voy a dejar de compartir este le pongo la grabación Isaac y ya por favor vamos a ver